Según el reporte de las temperaturas mínimas del Instituto Metrológico Nacional, para este martes 19 de enero la más baja se registra en el Cerro de la Muerte. Para este día llegó a 1.6 grados. Esta es una temperatura muy baja, prácticamente la mitad de la del volcán Irasú que registra 3.1 grados. Y es que durante todo enero el Cerro de la Muerte tiene temperaturas muy bajas, constantemente entre los 3 y 5 grados. Ya en el Pacífico Sur, la siguiente temperatura baja es en el sector de Altamira de Buenos Aires de Punta Arenas con 12.4 grados y las brisas de Cotobrus con 14.9 grados. Esto hace que se genere escarcha en alguna vegetación en el Cerro de la Muerte como parte de los efectos de estas temperaturas bajas.